Hablar del compacto deportivo más popular del mercado es sinónimo del Volkswagen Golf GTI, un producto que se ha repetido a lo largo de sus ocho generaciones con una exitosa fórmula que no parece tener fin, y es que el modelo alemán siempre ha destacado especialmente por su gran equilibrio. A partir de la cuarta generación, no obstante, Volkswagen quiso contentar a esos clientes que pedían algo más en el coche y lanzó una versión R32, pero con el tiempo, ésta ha perdido tanto dos cilindros como una denominación que ahora se llama simplemente R, a secas, y es que ahora, en la nueva generación, presume de ser tanto la más potente de la historia como la más divertida. ¿Suena bien, verdad? Veamos qué nos ofrece el Volkswagen Golf R. La octava generación del Volkswagen Golf ha llegado cargada de novedades, y esos cambios también afectan a las versiones deportivas del compacto alemán, siendo la denominada R, que hoy nos acompaña la más capaz de todas. Si bien todos esperábamos un aumento de potencia en el archiconocido motor 2.0 TSI que da vida a esta máquina, poco satisfaban un cambio tan importante como la inclusión de un diferencial trasero autoblocante que permite repartir la fuerza del propulsor entre las ruedas posteriores de forma independiente, siendo capaz de mandar toda la energía a una de ellas. Esto no solo permite mejorar su agilidad, sino también realizar derrapadas como si de un vehículo de propulsión se tratase. Pero antes de entrar más en detalle, es hora de descubrir sus claves estéticas. Estéticamente es un coche llamativo, y no solo por este color azul lápiz blue metalizado, sino por una serie de detalles que hacen que sea mucho más fácil diferenciar a esta versión R de un Golf estándar. Si empezamos por el frontal, nos encontramos con esta parrilla atravesada por una fina tírale de luz LED y una moldura azul que va en consonancia con la pintura del coche. Pero especialmente lo que más llama la atención es este paragolpes específico. Con estas generosas entradas de aire, todas ellas funcionales por cierto, la central y estas laterales con los intercambiadores de calor y una especie de labio inferior que aporta un plus de deportividad. Si pasamos al lateral, descubriremos lo primero, esta moldura con la R de Volkswagen, las carcasas de los retrovisores en una especie de gris clomo, y qué decir de estas espectaculares llantas de 19 pulgadas, acompañadas de unos frenos perforados de 354 milímetros, con unas pinzas de freno pintadas en azul, como no podía ser de otra forma. Los faldones laterales son mucho más agresivos y las lunas traseras están pintadas. Ya en la parte trasera nos encontramos con lo mejor del coche, para mi gusto. Tenemos este alerón tan generoso que forma parte del paquete opcional Dynamic, eso sí, R Dynamic, y qué decir de este difusor espectacular, acompañado de cuatro generosas salidas de escape, firmadas por cierto, en esta versión por Akrapovic. Eso sí, valen casi 4.000 euros, pero el sonido es espectacular. En cuanto al interior, se conservan la mayor parte de los elementos con respecto al Volkswagen Golf estándar, por lo tanto nos tenemos que fijar en una serie de detalles para descubrir que esto es un Volkswagen Golf R. El más destacado quizás sea estos asientos deportivos, con reposacabezas integrados, y unos soportes laterales que quizás muchos echen en falta que sean más marcados. El volante multifunción, con los mandos táctiles, un embellecedor azul, costuras en el mismo color, y sobre todo un botón R para los modos de conducción. Los embellecedores de los pedales son de acero inoxidable, el techo está tapizado en negro, las molduras decorativas tratan de imitar una especie de fibra de carbono, el sistema de luz ambiental tiene una gama de colores ampliada, y la instrumentación cuenta con una serie de gráficos específicos muy interesantes, como por ejemplo en el cuadro de instrumentos, podemos disponer tanto de la presión del turbocompresor, como el reparto de fuerzas en las cuatro ruedas, y además tenemos un sistema que nos permite cronometrar nuestras vueltas rápidas en el circuito, o sea que no podemos pedirle más. Antes de ponerse en marcha es hora de descubrir sus plazas traseras. Aquí el espacio no es demasiado generoso, en lo que a distancia para las piernas se refiere, y en esto tiene que ver los asientos deportivos mencionados con anterioridad, pues su cuerpo es más voluminoso que en un golf convencional. A nivel de anchura se viaja con cierta comodidad, y la presencia del techo solar corredizo no nos impide gozar de un buen espacio para la cabeza, mientras que en la plaza central se pueden afrontar trayectos con un grado de confort suficiente como para recorrer viajes cortos, pero no la más indicada para largas travesías. Cabe destacar que también gozamos de climatización en estos asientos posteriores y de dos tomas USB tipo C. Con respecto al maletero, el Golf reofrece 374 litros de capacidad, que es una cifra similar a la de otros compactos deportivos como, por ejemplo, el Mercedes AMG A35 con 370 litros o el BMW M135i con 380 litros. Ese espacio de carga puede aumentar hasta los 1230 si se abaten los asientos posteriores, de forma que el usuario se puede beneficiar de una superficie bastante plana en la que almacenar todo tipo de objetos. En el caso de nuestra unidad de pruebas, gozábamos de un subwoofer correspondiente al excelente equipo de sonido firmado por Harman Kardon, de manera que no se dispone de espacio adicional para una rueda de repuesto. No obstante, Volkswagen tampoco le ofrece como opción. Bueno, pues ahora toca describir qué se siente al ponerse a los mandos de ese Volkswagen Golf R. Lo primero que tengo que decir es que yo me esperaba un vehículo más radical. No sé, que iba a ser mucho más diferente con respecto a un GTI, mucho más agresivo, con unas reacciones más vivas, que la dirección fuese mucho más dura, el asiento que recogiera muchísimo, el sonido del motor muy intenso, pero no es así. Eso no quiere decir nada malo, sino que simplemente es un coche al que te tienes que acostumbrar en cierto sentido porque es muy equilibrado. O sea, vale que tienes 320 caballos bajo el pie derecho, tracción total, pero bueno, es equilibrado. Puedes realizar con él todo tipo de trayectos con mucha comodidad. La suspensión, si bien es cierto que es un poquito más dura que en el Golf normal, nunca llega a desagradar. Tiene, como es la adaptativa, pues tenemos 15 posiciones diferentes. Para ajustarlas son demasiadas, quizás si simplificara a tres o cuatro sería suficiente, pero bueno, habrá conductores que les guste, ajustar ese parámetro en función de la carretera. Pero bueno, dicho todo eso, la suspensión nunca defrauda porque mantiene un control de movimientos notable, nunca llega a ser incómoda. Y claro, ¿qué podemos decir de este motor con 320 caballos? O sea, si tú te metes en una carretera de curvas como la que estamos haciendo, pues la verdad que es una pasada porque se siente muy lleno. Sí que es verdad que por debajo de 2.000 revoluciones no tiene mucho, pero el cambio automático DSG de 7 velocidades trabaja a las mil maravillas. Y siempre está ahí para hacer su trabajo y para camuflar el bajo par que tiene por debajo de las 2.000 vueltas. Porque una vez le pisamos y cambiamos de marcha, parece que el motor quiere más y más y más y más y tiene un empuje muy progresivo pero muy contundente. Y claro, lo más que hemos sacado de este coche es el diferencial trasero que le ha instalado Volkswagen, que no solo viene acompañado de un modo drift, que nos permite realizar sobrevirajes de forma más o menos controlada, sino que es capaz de distribuir el par del motor que le llega del eje delantero, lo transmite por un eje al trasero y con un juego de embragues que tiene a cada lado, pues se pueden abrir y cerrar para pasar par a una de las dos ruedas. Entonces, si cojamos una curva como por ejemplo ahora a la derecha, pues la rueda trasera izquierda recibe más par y eso hace que simplemente coger las curvas con el Golf R sea como si fuéramos por raíles. O sea, el subviraje está completamente mitigado y en cuanto tienes un indicio de que se te puede ir delante, el diferencial se activa, empieza a mandar par y coger curvas es relativamente sencillo, a un ritmo muy alto y es que es una de las grandes virtudes de este coche que no es exigente con el conductor, te permite ir a un ritmo muy elevado sin que el conductor sufra, sintiéndose relajado, con mucha confianza en todo momento, mucha seguridad y es que es un vehículo muy fácil de conducir. Esos 320 caballos, la tracción total, el comportamiento en general del coche no sería el mismo sin unos buenos frenos y en este sentido contamos con unos discos perforados de 354 milímetros que son espectaculares si los ves de fuera, pero es que desde dentro cuando te pones a los mandos de este coche son una pasada porque permiten modular muy bien la frenada, parece que no tienen fin y en carreteras es muy difícil que notes que te faltan frenos, en un circuito no lo sé porque no hemos tenido la oportunidad de meter el coche en una pista, pero en carretera tiene frenos más que de sobra, se pueden modular a la perfección y el tacto la verdad es que es más que agradable. En cuanto a la dirección, tenemos una dirección muy rápida porque tiene menos de dos vueltas de volante entre topes, es digamos algo comunicativa, no del todo, pero bueno, sí que se siente cuando se va cargando el eje delantero, cuando se libera en cierto modo y en este sentido es una dirección que aporta un grado de precisión sobresaliente al coche y en carreteras de curva pues nos permite disfrutar, realizar cambios de dirección rápidamente, el coche se siente muy agradable, la suspensión también lo permite y si queremos motivarnos un poquito más pues podemos recurrir a los modos de conducción, tenemos el confort, el sport que es el que se activa por defecto cuando arrancamos el coche y luego race, tiene dos dentro de race, el drift que mencionábamos al principio y uno especial para Nürburgring y luego el individual que nos permite configurar pues el coche a nuestro modo, tanto la dirección como el motor, la suspensión y otro tipo de parámetros, pero bueno, si activamos el modo por ejemplo de competición hay un detalle importante que notaremos y es el escape a Karapovich, vale que vale 4000 euros pero la melodía es brutal y viene acompañado de unos petardazos que hacen de la experiencia de conducción algo muy adictivo porque es que en cada reducción cada vez que levantamos el gas, los petardazos son simplemente brutales. En estas circunstancias será fácil bajar de los 7,8 litros a los 100 kilómetros como loga el coche, pudiéndonos apoyar en una función de conducción a vela que puede resultar extraña en un automóvil con más de 300 caballos de potencia y tracción en las cuatro ruedas. Sin embargo, en cuanto se pisa el pedal derecho y se saca de reducir sus brillantes cualidades dinámicas, la pantalla central marcará unos registros mucho más elevados de los homologados. En total, durante nuestra prueba con el Golf R hemos completado más de 600 kilómetros en todo tipo de vías y el consumo medio ha sido de 9 litros a los 100 kilómetros. El Volkswagen Golf R sigue siendo fiel a la tradicional receta del GTI. No es un automóvil radical, ya que sigue destacando por su gran equilibrio, te permite realizar largos viajes por carretera con cierta comodidad y es perfectamente utilizable en el día a día. Pero claro, en esta nueva generación, Volkswagen ha querido ir un paso más allá y nos ha ofrecido un coche con un diferencial trasero que en carreteras de curvas como estas hace un trabajo sobresaliente y que es el gran responsable de que este Golf R sea el más divertido de todos. Su precio es la nota negativa, pues parte desde los 52.385 euros. Cifra que puede aumentar hasta los 61.595 como es el caso de nuestra unidad de pruebas si le añadimos el escape a Karapovich, la suspensión adaptativa, el techo solar o los asientos de cuero. Es mucho dinero sí, pero si analizamos a sus rivales de tracción a las cuatro ruedas nos daremos cuenta que este coche es el más barato, así que si tienes el dinero, ¿a qué esperas para comprarlo?